Hola, buenas a todos, soy Poseidon y hoy os traigo un gameplay de todos contra todos en el mapa de góndola como veis hay dos bots de salida y a ver qué es lo que hacemos por ahí viene uno al final al final un doble caos he intentado hacerle el combo el combo de escopetazo de colazo tira la granada yo como un tonto caigo a los pies de la muerte este que no me ve, está ahí en el rincón, tira la granada me salvo, por ahí oigo pasos en este guía miralo hay otro otro ahí en este mapa hay en este mapa, en este guía lo que pasa es que oyes pasos por todos lados o sea no sabes por dónde están tú oyes que están cerca y igual está por atrás que por delante el mapa de biblioteca puede estar a lo mejor por arriba, por abajo, es una locura para mí han estropeado bastante el tema del sonido hay alguien que me dispara es un bot uno, dos, dos madre mía me da un poquito de un poco de cariño miralo el bot a un tiro de ahí en la puta boca madre mía y un poco más y me puedo matar oigo pasos ahí está y también oigo por ahí el el arco a ver vamos a ir a ver miralo, está ahí voy a ver si me hago con él toma ostia este tira ay que malo no le he dado un error de novato a ver a ver quien anda por ahí ahí está ostia por detrás ostia quería pegarme y ha dado el salto bueno no vamos mal a ver el arco otra vez es ahí le están tirando de todo se tira hombre, debería estar muerto porque lo he tocado mira mira madre mía lo que aguanta este bien pues nada voy bien estoy jugando fatal a ver el arco está lo oigo por ahí joder con los tiros estoy fallando mucho tiro vamos a cogerlo nosotros vamos a cogerlo nosotros a ver si ahí viene uno fallo ahí está nada uff fuera fuera que bien otro ahí a ver a ver no esconde ahí ala ahí poquito de combo mira mira jaja toma ahí Ania al ser al ser delgadita me pongo detrás del del pilar y ahí ahí no se me ve a ver si viene más gente oigo ruido a ver y ahí ahí tira tira ah era un bot a ver vamos segundos he empatado con el primero a ver este uy que me ha visto uy me va mal no tengo munición casi la cago a ver no veo a nadie y ahí hay uno a ver no le ha gustado ahí ya viene uno estoy seguro que viene a entrar ahí está uy hay hay que tensar mucho vida aquí desde aquí ellos no me ven sabe que estoy aquí pero puedo haber bajado mira este ha sido más pillo uy no ahí ya ya estaba muy rojo a ver he perdido una posición uy este nada más que lo parió estaba escondido ha hecho un poco la rata uy uy por detrás oigo pasos a ver ya lo oí coxillo toma combo marchando de la nada a ver a ver ir a ver ee sorpresa jejeje fantástico yo lo oí no yo me acabo pego de abajo también me habían pegado una piña me estaba a muerte igualmente no me está yendo mal con la táctica de la caseta vamos a ver si siguen viniendo las ratitas ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma otro, otro! ¡Uy, hay pelea! Voy a aprovecharme y... ¡Bum! ¡Y otro! ¡Una defraxiontacion! ¡Ahí, haciendo gala de mi... Ultra-eski! ¡Vaya nivel que tengo! ¡Ahí eh! ¡Vaya nivel que tengo! ¡Madre mía! ¡Ah, ahora sí! He cogido un poco de ventaja ¡Muy rata que estoy hecho! Pero bueno, si tengo la posición ganada y siguen entrándome, pues me voy a aprovechar ¡Uy! Por detrás me han venido O sea, 20 a 20 A ver si encuentro a alguien por ahí Ya lo hay Tengo que darme a pisar, por detrás también están Bien, 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 bien ¡Ah! Me estaba recargando, no me he dado cuenta de que era mi última bala Quedan dos Tengo que darme prisa Mira, en la caseta hay un general ¡Por acá! Tiene una granada, otra Bueno, doble muerte, pero... Nada, salgo ganando porque ahora me queda uno solo El segundo está 24 Menos mal que eres Bueno, pues nada, al final he podido ganar Un saludo a todos y... Nos vemos en el próximo gameplay ¡Adiós!